Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Viviana Grondona, para los que no me conocen, yo soy artista, enseñadora, ilustradora, bueno, todo un poquito, y bienvenidos a este nuevo video, después de no sé cuánto tiempo, porque hace muchísimo no les hago nada, pero ustedes entenderán que me estaba pasando de estudio y demás, este es mi primer video en mi nuevo espacio, así que espero que lo disfruten un montón. Y bueno, he visto que me han escrito un montón de mensajitos preguntándome de pronto por materiales, por técnicas, por tips, y yo quiero resolverles algunas de esas inquietudes, contándoles cuáles son mis materiales favoritos, cuáles les recomiendo, porque de verdad me encanta compartir esta información. Esta es mi lista de mis top 10, entonces quiero empezar con estos, son mis acrílicos marca Basics de Liquitex, me encanta este material porque son a base de agua, entonces los pinceles son súper fáciles de lavar, y además este material se adhiere muy bien a muchas superficies, obviamente que no sean tan lisas como un vidrio, algo porosas como la madera, el papel, el cartón, de hecho se han visto por ahí mis videos juiciosos, han visto que también pinto sobre tela, y lo hago con este material. Digamos que este medio, estos acrílicos, tiene una gama bastante extensa de colores, entonces por eso es mi material número uno de la lista. Bueno, en el número dos, les quiero recomendar las acuarelas Winsor & Newton, ustedes saben que a mí me encanta probar hoy con acuarelas, mañana con marcadores acrílicos, de todo, y estas acuarelas me encantan porque son, mirenlas por acá, marca Cotman, a ver, Cotman de Winsor & Newton, los colores son súper vivos, además este tubito rinde toda la vida, digamos que no es un material tan económico, pero el precio para lo que es, yo creo que esto dura, o sea, no tengo ni idea cuándo me voy a gastar toda esta cantidad de acuarelas, en realidad los colores son súper vibrantes, son súper fáciles de usar, y bueno, la cantidad de colores también que existe para estas acuarelas es súper amplio, además entre la combinación de colores que se puede sacar, es infinita la cantidad de combinaciones, entonces estas son mis acuarelas favoritas en todo el mundo, se las súper, súper recomiendo. En mi top número tres, bueno, obviamente tengo que pintar con algo antes, el boceto previamente, y lo hago, no les voy a mentir, lo hago con cualquier tipo de lápiz, no tengo un lápiz favorito como tal, no tengo como una marca de la que vino, no, la verdad es que me encanta utilizar estos portaminas, me fascina tener el trazo más delgado que haya en, cuando hablamos de lápiz, porque siempre me gusta que el dibujo sea muy limpio, y me gusta generar este tipo de texturas, si ven aquí, todo esto está hecho con portaminas, entonces no les voy a mentir, me encanta hacer mis bocetos con puros portaminas, cualquier marca, cualquier color, cualquier, obviamente hay unos más costosos que otros y demás, pero no tengo preferencia alguna. Mi número cuatro, pues yo les quiero mostrar algo mágico, y es la plastilina limpia tipos, no sé si la conocen, esta plastilina es para mecanografía, esto sirve para borrar estas marquitas que hacían antes con las máquinas de escribir, entonces esto no deja que quede residuo de, cuando uno borra con un borrador normal, queda residuo como las boronitas, entonces con esto quito el exceso de lápiz, pues les voy a hacer un ejemplo así, súper hiper mega rápido con esto, o sea, si yo paso aquí un poco la plastilina, entonces esto se queda con el exceso de grafito, y así me permite tener un dibujo mucho más limpio. En mi número cinco, tengo mis súper hiper mega amados marcadores marca Liquitex. Si ustedes han visto mi trabajo, saben que amo estos marcadores, porque los colores son neón, me fascina que se puede pintar sobre cualquier tipo de superficie, claro que esto no es, son a base de agua, entonces no son resistentes como a lavar, por ejemplo, si pinto, no sé, un vidrio, se puede quitar si paso un trapito húmedo o algo así, entonces esto me encanta para pintar, por ejemplo, en todo tipo de papeles, en cartones, en papel acuarela y demás, me encantan estos marcadores. Sigamos con el número seis, y es el papel acuarela que más me gusta, lo tengo por aquí, es marca Giotto, luego los voy a dejar por aquí, las direcciones de donde consigo todo. Este papel acuarela me encanta, porque es demasiado poroso, resiste la cantidad de agua suficiente como para un trabajo perfecto. Me encanta este papel acuarela, es mi favorito, y también se los súper recomiendo. Hay muy económicos, hay muy caros, entonces este se los súper recomiendo, porque no es ni muy muy ni tan tan. Entonces, para principiantes, para profesionales, para todo tipo de trabajos, funciona bastante bien. El número siete, tengo mi amado, adorado, hiper mega querido iPad. A ver, yo no cambio la técnica convencional de pintar a mano, pues no cambio como lo análogo por lo digital, pero no les voy a mentir, yo amo, amo mi iPad, porque en esto resumo todo. Entonces, a un viaje me puedo llevar mi iPad, y puedo simular texturas, puedo pintar lo que yo quiera, solamente con esto. Entonces, este iPad es como mi todo. En realidad, aquí tengo resumido gran parte de mi trabajo, y también ustedes saben que lo uso para absolutamente todos mis trabajos. En mi número ocho, tengo pinceles. Los pinceles que más me gustan son marca Giotto también, pues los consigo todos en el mismo lugar donde les contaba lo del papel acuarela, que les voy a dejar la dirección por acá. Y tienen gran diversidad de pinceles. En realidad, yo no es que compre los pinceles más costosos, tampoco los más baratos. Entonces, digamos que esta marca me ofrece bastantes opciones, y son súper, súper buenos, de gran calidad. Bueno, el Masking Fluid, que de esto también tengo un tutorial. Yo espero que hayan visto muy, muy, muy juiciosos los videos anteriores. Este material sirve para enmascarar el papel. Entonces, si yo quiero mantener una zona tapada o cubierta, lo hago con este material. Esto se llama Masking Fluid, y es de Winsor & Newton. También lo consigo en esa dirección que les voy a dejar a continuación. Y es como una goma. Entonces, si ustedes aplican esto... Ay, bueno, no se abre tan fácil. Lo aplican con un pincel que ya no vuelvan a usar, o luego lo limpian con thinner. Pero en realidad, ese pincel ya no va a volver a ser el mismo, porque esto es como una goma. Entonces, ustedes aplican, enmascaran el papel, y luego lo que hacen es retirarlo. Si quieren ver con más detalles sobre este material, tienen que ir a ver el otro video. Es sobre unas maripositas, la ilustración que hice para este video. Último material que me encanta y me fascina son mis tintas marca Liquitex. También se las voy a mostrar por acá. Estas tintas también las amo porque tienen los mismos colores de estos marcadores, pero entonces vienen en tintas. Entonces, si ustedes abren su tarrito, tienen como una especie de gotero. Ustedes sacan la cantidad que quieren utilizar para cualquier proyecto. Y esto luego lo pueden combinar con cualquier otro tipo de material. Es decir, ustedes pueden combinar, por ejemplo, un acrílico blanco, ponerle algunas gotas de esto, y algunas gotas de este otro color, y luego sacar combinaciones de colores súper llamativas. Son a base de agua también. Y la ventaja de esta marca Liquitex es que todo se mezcla con todo. Entonces, si ustedes tienen esto con esto y los marcadores, todo se puede intermezclar. Esas son todas mis sugerencias de materiales. Espero que les haya gustado un montón. Y en realidad, si quieren que haga más videos como este, solamente escríbanmelo en los comentarios o escríbanme mensajitos. A mí me encanta leerlos y casi siempre trato de contestar. Entonces, si les gustó, solamente den muchos me gusta, comenten y háganmelo saber. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!